Bueno, acabaste de llorar. Pues, seis cajas por lado de la Rayeste, que es HDL6, con tres U graves. Vamos a poner dos hacia delante y uno hacia atrás, en cardioide. Esto lleva en las cajas los Rain Covers, por aquí, cuando ponemos el cable se queda un poquito abierta así. Sí, lo bueno de estas cajas es que una persona se maneja la caja para poder angular y demás. Ahora saco el portátil con el proyecto de... Muy bien, la verdad es que para el peso que llevamos, que son las seis cajas son unos 90 kilos, aquí tienes 200 kilos de elevación y 6,25 metros de altura. Sí. Porque a ver, si no es esto, ya te vas a una Jenny de las que pesan 200 kilos, que ya es mucho más peso en furgoneta y mucho más. Pero para lo que lleva, para este tipo de montajes, este equipo, al final tienes que ir buscando lo más compacto posible y mayor rendimiento. Entonces, equipo pequeño, con estas patas también, si metemos iluminación, un puente frontal con un control de iluminación frontal, no hay ningún problema. Cuando ponemos puente con iluminación y todo, estamos igual al 60-70% de su capacidad. Entonces, vámonos, vamos a lograr. Para lo que es la angulación del equipo. Este es el proyecto, bueno, aquí pues hemos puesto 30 metros de distancia, que bueno, normalmente estas ediciones pues son en parques pequeños y demás, pues 30-35 metros de tirada vamos bien, tampoco para no ensuciar mucho el resto del espacio. Seis cajas por lado, aquí nos indica el peso que llevamos, 89 kilos y le decimos la altura a la que vamos a cobrar el equipo, en este caso 5 metros, cubrirá a partir del quinto metro, cubrirá desde el 5 hasta el 30. Y aquí nos da, una vez le hemos puesto los parámetros de espacio, las cajas que tenemos, dándolo al autosplay nos dice la angulación de todas las cajas. En esta versión del programa del RDNet, las cajas que nos deja colocar son las HDL26, que no son las mismas que estamos usando, las que estamos usando son HDL6, pero HDL6 no lleva el sistema de RDNet. La diferencia entre uno y otro es que con el RDNet podríamos ecualizar cada caja por separado y puedes agrupar y tener cada caja monitorizada. Una vez haces el arreglo aquí, haces el grupo y en la simulación te diría la caída que le tienes que hacer a los graves, por ejemplo, para compensar la distancia de cajas que le has puesto, que te hace suma de graves, quitarle un poco esa suma de graves que te genera el array y una compensación en agudos por distancia. Entonces, si tuviésemos todo con el RDNet, pues aquí con un botoncito podríamos aplicarle el high frequency, el booster este, como si fuera un booster, por absorción del aire, sería un parámetro, como dijéramos, fácil que podemos modificar y el low frequency, eso te lo dice el programa. Y luego ya podrías tú ecualizar o dar más volumen o menos volumen a cada caja por separado que si lo necesitáramos. Vale, el pick-up al 13-14. El 13-14 con la parte, a ver, al revés, con esta parte delantera. La estrechita delante. Ahí. 13-14. Vale. 1-1-2-3-4. Si quieres, angulamos las dos primeras a mano y las dos siguientes ya las metemos. 1-1-2-4. Ya, es un punto de prueba. 1-1-1. 1-1-2-4. ¿Vale? 1-1-2-4. 1-1-1-2-4. 2-2-4. Sube sube sube, sube sube sube, vale, baja, para a ver, baja, vale, baja, para para, sube un poquito, baja un poquito. ¿cuánto dices que pesa cada caja? 11 kilos. ¿Qué utilidades soleis dar a esta PEA? Pues para este tipo de eventos, luego temas corporativos y demás, tipo teatros, auditorios y demás, una PEA muy estrechita, no te quita espacio en el escenario, también va con los ring covers. ¿Cuántos debes sacar el Supercell? Creo que son 142. Me suena que son 142. Es un doble 18 para reflex. Vale Mel, coja de ahí, tomamos. Ah, sí. ¿Cómo está? Vamos a montar el carnaval. 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 Pues mira, aquí lleva los presets. Bueno, esto se puede conectar por RDN también, pero desde aquí, desde el panel se pueden cambiar los presets. Aquí vienen los presets puestos. Entonces vamos a montar el L5 que tenemos de 30 a 90 Hz en los laterales y el preset cardioide que le corresponde a ese corte que sería el cardioide LC. Que sería de 30 a 60 Hz. Entonces aquí buscamos, ahí, LE, LC. Ya está bien cargado. Ya está. Fácil, ¿no? Fácil y sencillo. Bien programar la línea, ¿no? Jeje. A continuaciónty. A continuación. Compute처�kal. kleinραzer. Lo etapoh. Lo decía. Dos veces Lo que es, es un tío muy curioso, ¿eh? Lo tiene todo, macho. Hostia, tío. El power con ahí y tal. Hay que ahorrar tiempo. Tiempo que pueda palmar de poner dos conectores y puedes jugar solo uno a la hora de currar, pues hay que currar eso. Lleva bastante puteado como siempre. Como para tener que hacer lo mismo, pues eso, el router ya va ahí dentro, no tienes que ir perdiendo tiempo. El cargador del iPad también lo lleva integrado. Allá vas el cargador del iPad también, ¿eh? Sí. Hostia. Aquí hay unos puertos USB y directamente sacas aquí el iPad. El iPad. Ay, perdón. Se volvía grandísima. Bueno, pues al final nos pilló el toro, tuvimos que cortar y bueno, estamos ahora así. En mitad del volo y José nos va a fijar un poquito qué es lo que ha montado, por ejemplo, a nivel del micrófono. Bueno, pues estamos ahora con el último concierto, es Miki Puch. Y bueno, el equipo que ya habéis visto que hemos montado hoy, seis cajas por lado de RCF HDL6, con tres subgraves, configuración cardioide. El resto de sistemas de altavoces que hemos montado ha sido RCF ART910, que es un monitor de 10 pulgadas, muy potente y muy pequeñito. Con ello los hemos utilizado para tanto monitoraje como para front-me. Después en microfonía tenemos para los softbox, por ejemplo, Shure 58, percusiones SM57 de Shure también. Y para el resto de batería, la serie 600 de Sennheiser. También tenemos desde hace poco los Lewitt de condensador, que funcionan muy bien. Y también hay percusiones para Overhead, los C3000 de AKG. Pues el resto, Deys y demás, BSS para canales mono y las Clar Technic para canales estéreo, las DN200, que también funcionan bastante bien. Perdón, ¿cuál sería tu amigo como usuario de RCF? Bueno, pues como usuario del equipo, la verdad es que nos facilita mucho el montaje porque es un equipo muy ligero, que una persona solo se puede manejar y optamos por tener más cajas pequeñas que pocas cajas grandes. Entonces, para un evento más grande, simplemente tenemos que sumar cajas del mismo modelo. Hay otros equipos que a lo mejor, por tema de inversión o ser unas cajas más grandes, cuesta más de cargar en vehículos y demás y estás limitado muchas veces por espacio. Y en esta ocasión, pues bueno, ubicamos muy bien los equipos porque son equipos que miden 60 centímetros, con filas de tres entran perfecto en cualquier furgoneta y vamos, los tres curaves con las tres torres de... con los tres carros de PEA, ubican perfecto en cualquier furgoneta. Ok, muchas gracias. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!